Viguen los mercados y tianguis Guanajuato, a través de las pasarelas, moda para todos. Hoy, amigas, amigos, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato llevó a cabo este evento en la ciudad de Pénjamo, Guanajuato, teniendo como escenario, desde luego, la explanada del Jardín Ana María Gallaga, bajo el lema Expo Esprende Local, en donde los comerciantes de Pénjamo darán a conocer sus productos y servicios como una estrategia de impulso al comercio local. Pues bien, el evento se llevó a cabo al filo de mediodía, todo esto en coadyuvancia con el Gobierno Municipal 2021-2024 del municipio de Pénjamo. El Gobierno Municipal, pues, apoyó con la colocación de sendos, stands enormes, para que, pues, ahí tuviera lugar este Viven los Mercados y Tianguis Guanajuato. Gobierno del Estado, pues, a cargo de la logística, a cargo de la organización de todo este evento. Y, pues, por ahí estuvo Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, como siempre presente en todos aquellos eventos que, de una u de otra forma, pues, sirvan y beneficien a nuestro querido Pénjamo. Pues, déjenme decirles, amigas, amigos, que, a nuestro criterio, el evento Vive los Mercados y Tianguis Guanajuato, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato, dejó mucho, muchísimo que desearle. De cualquier modo, nuestro agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato, pues, por estar preocupada, por estar trabajando, pues, en pro y a beneficio del desarrollo económico de los 46 municipios del Estado. Pero, siento, sentimos, lo percibimos, lo comprobamos, que, al menos, en este evento de Vive los Mercados y Tianguis Guanajuato, realizado el día de hoy, aquí, en la ciudad de Pénjamo, pues, dejó, reitero, mucho que desear. De entrada, pues, muy poquito público, muy poquito auditorio. Vimos una desabrida pasarela de, pues, ahora sí, prendas de vestir. Sentimos, sentimos que el evento se desarrolló nada más para cumplir con el compromiso. La organizadora, su asistente, que funge también como asesor en este tipo de situaciones, pues, no se les vio mayor entusiasmo. No aportaron nada en sí al comercio y a la prestación de servicios de las y los comerciantes de Pénjamo, Guanajuato. Reitero, para empezar, una asistencia muy pobre. Al evento, pues, no se le dio mayor difusión. Como dice el dicho, siento que había más jefes que indios. La mayoría, pues, que estaba por ahí, gentes que pertenecen de una o de otra forma a la administración municipal, comerciantes o prestadores de servicios, pues, muy poquitos. Siento, siento que la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del gobierno de Guanajuato debe de implementar verdaderas acciones que tiendan a impulsar el comercio local en cualquiera, en cualquiera de los 46 municipios del estado de Guanajuato. Un ejemplo, hombre, un ejemplo, lo vemos por evento todos los días en redes sociales, tan solo aquí en el municipio de Pénjamo. Las redes sociales, amigas, amigos, están siendo un boom en donde todo mundo ofrece sus productos y todo mundo vende. Vemos por evento como, diariamente, aquí en Pénjamo, negocios establecidos y gentes desde sus propios hogares abren pacas de ropa y a puro vender. ¿Por qué Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del gobierno del estado de Guanajuato no implementa talleres para que las y los comerciantes, las y los prestadores de servicio de los 46 municipios de Guanajuato, impulsen e incrementen sus ventas a través del comercio o sus ingresos a través de la prestación de servicios? Claro, lo que hicieron hoy es bueno, pero le faltó énfasis. Fue un evento desabrido, con perdón de los organizadores y los coadyuvantes. Y, pues ahí están las imágenes, en los tres videos que subió Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato a redes sociales, ahí está la prueba de lo que estoy diciendo y no me dejarán mentir. El objetivo de hacer este video es hacer hincapié en eso, en que, pues no se nos quiera ver la cara de tontos a las y los penjamenses. No somos tontos, aquí muchísima, muchísima gente se dedica al comercio y por lo mismo sabemos, tenemos idea, conocimiento, experiencia, sobre todo, en lo que es el comercio y en lo que es la prestación de servicios. Camarillo por evento, hombre, aparte de ser litigante, aparte de ser periodista, también soy comerciante, soy hijo de comerciantes, y, pues, ¿quién me va a venir a enseñar cómo ejercitar el comercio o la prestación de servicios con tanta experiencia que tengo en ello? Y como yo, miles y miles de comerciantes y prestadores de servicios que están para dar cátedra en cómo impulsar sus negocios. Así es que, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del gobierno del estado de Guanajuato, más ojo, mucho ojo, en cómo se desarrollan y ejecutan sus programas.